Chiquinquirá Delgado recién reveló en Instagram que gracias a comer cada vez más frutas y vegetales orgánicos se siente mejor que nunca. La exreina de belleza venezolana, presentadora y empresaria comparte con Ponte Bella su régimen de alimentación paso a paso. Que la llevó a cambiar, antes era pescateriana, comía vegetales y pescados pero empecé a tener problemas estomacales, de digestión, y empecé a ir con médicos alternativos, naturistas que tienen un protocolo distinto. La recomendación era que probara la dieta vegana para que mi estómago se recuperara y se curara mi intestino y pudiera de verdad atacar la causa, no el síntoma y así lo hice, revela. Según Delgado, los resultados han sido maravillosos, me sentí tan llena de energía, confiesa, mi piel, el cabelo, hasta el humor, todo te cambia. Sobre todo me empecé a sentir mucho mejor de salud. Se acabaron los problemas digestivos y eso no tiene precio, que te levantes y te sientas bien. Llevo casi un mes sin comer ningún producto animal y la verdad he notado muchísimo el cambio en todo sentido, en la salud, en el cuerpo, he bajado algunos kilitos pero no me preocupan, me siento muy bien así. Come en todo un día, comienzo con un batido verde con espinaca, con aloe vera, piña, cale, cilantro, aminoácidos y proteínas. Ahora me he vuelto un poco naturista, admite risueña. Después a media mañana toda la fruta y verdura que pueda, hago unas parrilladas de verduras increíbles para el almuerzo, hago cremas de verduras, en las noches, hago ensaladas. Como toda la fruta y verdura que pueda sin límites. Pienso seguir este ritmo, no tan estricto porque me encanta el pescado, pero no descarto en algún momento volverme vegana, no sé si vaya en camino a eso, concluye. ¡Gracias!